Va a venir el córner desde punta derecha en el estadio, sería en América con Amsterdam, Guillermo May pasa, va el ojito Rodríguez, extiende su brazo derecho indicándole a sus compañeros la jugada de ensayo. Acá viene Nicolás Rodríguez, lo hace al primer palo y por abajo, muy mal realizado. Rebotó y le quedó a May, el disparo con pierna zurda y gol. Gol de Danubio que abre la cuenta, decidido a romper el score temprano, no llegamos al segundo minuto de juego que Danubio tras el córner, que no fue bien realizado por parte de el ojito Rodríguez. En el rebote le quedó a Guillermo May, que fue en una cortísima diagonal de la derecha al medio y con pierna zurda le pegó violento, no logró atrapar la bola el guardameta. Eiraldi está ganando el franjeado, Danubio, que de visita no pierde en la apertura, lo decía Vallejo, le gana el albio en 1 a 0. Bueno, Paibel lo tuvo un minuto antes, no supo concretar, solo cara a cara con Eiraldi, que tuvo el mérito de desviar la pelota. Pero era si Paibel le pegaba bien, en buena definición estaba el primero. Pasó toda una serie de segundos hasta llegar al minuto 2 prácticamente. Van a ejecutar el córner, esta es Tastajemba que va uno y va otro. Al final le pega Rodríguez, muy mal le pega la pelota, como les contó Guillermo. Pero sale el rebote y aparece el disparo de May, no lo puede contener Eiraldi, la pelota le pica antes. Gana Danubio, empezamos con los mejores auspicios. Le decía ojalá que un partido abierto con goles, bueno ahora exigirá Albi, Danubio irá en busca de más. Está ganando el equipo de Fossati, que viene dolorido por lo que pasó el otro día con Defensor. Por eso van al colegio de árbitro la próxima semana. Con todo arrancó el partido acá. Hábitat, hacemos la vida más fácil. El córner que va a venir por parte de Noble desde la derecha, va a levantar el número 10, levanta su brazo diestro, indicando la jugada preparada. La jugada preparada es tocar hacia atrás. Juegan más hacia atrás ahora con izquierdo, va a izquierdo a levantar el centro, pierna derecha, sobre el primer pano va a Ivani, escabeció, rebotó, le quedó a papelito. Pero la dejaron por derecha, va a venir el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Albion Barrios! Martín Barrios, el mediocampista, hace un minuto atrás lo destacaba Nelson Foliatti. El centro que vino desde la derecha, llovido a media altura. Y Barrios colocó el piecito para anticiparle al arquero, Conde, para que quedara vacío el guardameta danubiano. Y ya empata el pionero. A los 15 minutos del primer tiempo, en un lindo partido en el Saroldi para abrir la 14, 1 a 1 ahora Albion y Danubio. Danubio salió para romper el Albion, para deshacerlo a pedazos. Consiguió la apertura muy tempranera, aprovechó los roles defensivos. Pero te dije que había emparejado en la zona central, que tiene jugadores que manejan muy bien el balón allí, los barrios, Santiago Correa. Y que apilitan muy bien a Nelly y a Cayorda. Acá, un saque de esquina, la pelota que fue para atrás, al medio, volvió el centro al área y el anticipo de Barrios para el empate. Ya no fue el mismo partido después de los 5, no fue el mismo partido. El equipo de Albion tiene cosas interesantes. A veces comete errores graves atrás y es lo que lo ha llevado a parar muchos puntos. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Sale Rodrigo izquierdo con pierna derecha, le quedó a Vicente en el círculo central. Vicente para May, tiene ganas de pegarle, lo ha hecho bien. Hizo el gol del partido para Danubio. Acá viene May, traslada, no se la sacan. Tocó para Paiva, de una con Papelito. Golazo. Gol de Danubio. Papelito. Qué buena jugada de May. Nadie se la sacaba a Guillermo, que se fue muy solvente frontal al arco. Tocó para Paiva, que entendió que al fútbol hay que jugar rápido. De una centralizó ante la entrada de Papelito Fernández, que con toda la experiencia definió. Y la mandó al fondo de las piolas. En 26 minutos del primer tiempo, Danubio vuelve a ponerse en ventaja. Ahora 2 a 1 sobre Albion. Es la jugada en la que le hacen al fútbol, que toman de la cintura que ha llorado. Esa jugada que no cobra el fútbol, el árbitro. De ahí viene el saque de Kondi y todo lo demás. Con este golazo. Fue un golazo realmente. Varios toques. Bien May. La pelota al medio. Aparece a Seba para matar en el arco de enfrente. Está de vuelta en ventaja a Danubio. En el momento más crítico. Cuando Albion tenía el poder del balón. Cuando Albion estaba llegando con riesgo. Cuando se producían algunas situaciones contradictorias por el sector de Bortagrae. Leandro Sosa. Aparece este golazo de Papelito Fernández. Para darle la victoria parcial a Danubio. Un Danubio que tendrá que apoderarse en la zona central. Para manejar mejor el trámite de partido. En esa zona gana Albion. El problema de Albion está en el fondo. Donde no pueden parar a nadie. Y bueno, a dos toques lo desarmó del todo Danubio. Llegó Fernández muy cómodo para anotar. Hábitat. Hacemos la vida más fácil.